Música Tú llegas a una pastelería o a un sitio de postres y te jala por el ojo porque tiene mucho color el dulce, ¿no? Esa es la suerte de los postres que o le pones fruta o le pones caramelo o le pones una crema chantilly o chocolate, tienes muchas cosas para adornarlo. Entonces, encima si es rico, es lo que uno busca en un postre, la redondez, ¿no? Tiene que ser lindo y rico. Con eso hay imagen de marca y la leche condensada para mí es un ingrediente primordial. He encontrado que esos postres se identifican perfectamente con el producto y además son deliciosos, ¿ya? Porque mucha gente con el suspiro ese muy dulce o de repente la gente que no come la galleta del crocante, de la milhoja porque dice, ¡ay, que me duele el diente! En cambio con las cinco leches y el tocino no pasa nada, lo pueden comer todas las edades y a nadie, nunca he visto que digan, ¡ay, no me gusta! Al contrario, repiten. Hace 26 años ya, señorita, desde 1986 más o menos, empecé a trabajar con mi señora y me dice, si ponemos negocio nos va a ir delante. Bien, y así fue, señorita, ahora estoy bien, gracias al trabajo, al tesón, al empeño que hemos puesto, ya estoy en la tercera generación, con mis hijos, mis nietos, es una empresa familiar. No hay ningún secreto, señorita, el único secreto que puede haber es ponerle amor, cariño a mi trabajo. Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar.